Queremos darle la bienvenida al licenciado Farid Aban, quien es intendente municipal. Licenciado, muy buenos días, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días y bueno, prestos para responder a sus inquietudes. Una inspección que se ha llevado adelante, ¿en qué sector, qué alojamientos han sido inspeccionados este fin de semana? Bueno, esto ha sido un operativo conjuntamente realizado con la Policía Nacional, la migración, las unidades de espectáculos públicos, intendencia con el área de salubridad, justamente para hacer un rastrillaje y un control de la zona de la terminal y no importa. Se han llevado adelante un control de nueve establecimientos, nueve alojamientos, donde se ha ido controlando por parte de intendencia con el área de salubridad todo lo que es las áreas de inocuidad de los alojamientos que prestan servicios a la población, el área de migración ha hecho un control de los extranjeros para hacer un control exhaustivo, Policía ha apoyado con el tema de seguridad, de estupefacientes y espectáculos públicos, también ha realizado un control de bebidas alcohólicas. Se ha atacado a nueve alojamientos en lo que es la zona de la terminal y el mercado de la ciudad. Se puede constatar que tienen toda la documentación respectiva, también han participado ingresos, me estoy olvidando de esa parte, que justamente ha hecho el control de las licencias de funcionamiento. Tienen todo lo respectivo de lo que es la documentación, pero algunos no contaban con la debida salubridad necesaria, no tenían la inocuidad que tenían que brindar a la población, por lo tanto se ha hecho el decomiso de algunos colchones, sábanas, almohadas, que no cumplían las normas de salubridad. ¿A qué nos referimos con normas de salubridad? ¿No estaban limpios, suciedad, los colchones en mal estado? Exactamente, todos esos puntos que usted está mencionando, si no contaban con la situación de higiene, en realidad el tema de las sábanas, almohadas, los colchones en mal estado, entonces se ha procedido el decomiso correspondiente. Tenemos una planificación ya bien amplia en el sentido de entrar con salubridad en varios sectores, porque prácticamente Intendencia con el área de salubridad entra en varias unidades económicas, como por ser también los moteles, que se ha hecho en alguna oportunidad un mes atrás, en todo lo que es el Distrito 5, se ha hecho una inspección de todos los moteles de ese sector, igual vamos a estar atacando en todos los desastres. Licenciado, muchas gracias, y a seguir trabajando por la salud de toda la población. Claro que sí, nosotros estamos trabajando águamente en varios temas, no solamente en el control de salubridad, estamos con el tema de los reordenamientos, justamente estamos entrando en buques en Mercado del Morro, estamos haciendo la recuperación de espacios públicos, estamos trabajando arduamente con el poco personal que estamos contando por el momento, pero estamos haciendo una planificación controlada, paulatina, para poder atacar todos estos problemas dentro de nuestra escuela. Muy genial, que tenga una excelente oportunidad. Listo, igualmente, muchas gracias. Licenciado Farida, van con nosotros simplemente municipal, y ese control que se ha llevado adelante a los alojamientos.